Y muy cerca de allí, en San Fernando, Cádiz, la polémica está en sus fiestas, en las de la Virgen del Carmen. ¡Viva la Carmela! ¡Viva! Este año no veremos su tradicional procesión marinera, pero el ayuntamiento sí que ha autorizado la feria, una decisión que los vecinos han tachado de irresponsable. Feria sí o feria no. A favor estaban los comerciantes, en contra los vecinos. No estamos de acuerdo en ese tema porque la fiesta que estamos, como estamos con los rebrotes que estamos teniendo, y lo tenemos aquí en la Huerta de la Quina. El ayuntamiento dice que no es una feria al uso, pero lo cierto es que tiene la mayoría de sus ingredientes, desde su pórtico a la verbena. Eso sí, mientras los isleños salen de fiesta, su patrona se queda en capilla.